con la presencia de su autora, de la historiadora Camila Perochena, a quien la tenemos ya conectada y la saludamos. Camila, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Camila. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estos minutos. Ya próxima a llegar a Venado Tuerto con este libro, que hace un tiempo que lo editaste, que lo publicaste, y que tuvo muy buena repercusión, ¿no? Bueno, gracias. Sí, lo publiqué en mayo del año pasado. En realidad es un libro en el que vengo trabajando hace muchos años, porque primero hice una tesis de doctorado sobre el tema, una tesis de doctorado en historia, sobre cómo Cristina usa el pasado, es decir, cómo el pasado le sirve a ella para gobernar. Y esto lo empecé a pensar porque cuando Cristina era presidenta, en su segunda presidencia, yo justo estaba estudiando historia y me daba cuenta de que Cristina en sus discursos hablaba todo el tiempo de historia, ¿no? De hecho, después lo conté y en el 51% de sus discursos ella hizo uso de la historia. Entonces, hablaba de historia, creaba nuevos monumentos, nuevos museos, escenificaba la historia permanentemente, ¿no? Los festejos del Bicentenario, el 20 de noviembre, los 25 de mayo. Entonces, frente a eso, lo que quise fue preguntarme, bueno, ¿por qué a Cristina le importa tanto la historia? ¿Para qué le sirve, no? No es solamente una cuestión de interés personal. Hay algo más ahí. Evidentemente, la historia le sirve políticamente. ¿Y en qué sentido le sirve políticamente? Bueno, le sirve para construir una identidad kirchnerista, más cohesionada. Le sirve para dividir entre nosotros y ellos en las políticas del presente, ¿no? En la identidad política del presente. Entonces, así como marca muy claramente a sus enemigos, al Poder Judicial, a los medios de comunicación, o a, por ejemplo, a los sectores agroexportadores, lo que ella hace es mostrar esas divisiones en el pasado e ir viendo cómo o asociando a esos enemigos con momentos de la historia con los que ella busca marcar una ruptura. Eso es un poco lo que cuento en ese libro. Es, bueno, ¿cómo la historia le sirvió para consolidar una identidad política kirchnerista, para marcar divisiones en el presente y para legitimar políticas públicas? Tu investigación, obviamente, se centró en los discursos de Cristina en ese periodo. Pero, digo, ¿considerás que es particularmente intenso este uso por parte de la expresidenta en relación a otros mandatarios, digamos, en la historia? Sí. Yo creo que, si miramos todos los presidentes del siglo XX, Cristina es la que más usa la historia. Que sea algo exclusivo de Cristina. Los diferentes presidentes hablan de historia. Digo, todos los presidentes en algún momento hacen referencia al pasado. O por oposición, como Macri, que decía hay que dejar todo el pasado atrás. O porque, no sé, Alfonsín hacía mucha referencia a tratar de pensar la memoria del pasado reciente traumático. Menem también hacía referencia al pasado. Repatrió los restos de rosas. Se abrazó con Rojas, que era el que había derrocado a Perón. Entonces, todos los presidentes tienen gestos en relación con el pasado. Ahora, Cristina lo hace intensamente. Cristina, en la mitad de sus discursos, habla de historia. Todo el tiempo, la historia estaba presente en su gobierno. Se solía hablar del relato. Bueno, todo el tiempo la historia estaba ahí para justificar cosas, para agredir a otros. Entonces, a mí me parece que en el caso de Cristina, Cristina vio que la historia era productiva para gobernar. Que le servía para gobernar. Que le servía para movilizar a la gente. Para, digo, en todos sus discursos, si uno va al último que dio, el 25 de mayo, siempre tenés una apelación a la historia para generar emociones en quienes las están escuchando. Entonces, yo lo que trato de ver es eso. O demostrar es eso. Bueno, como en el caso de Cristina, esa historia adquirió un lugar mucho más preponderante que en otros presidentes. Sí, y en especial, bueno, un periodo que fue emblemático, que resulta emblemático para la construcción ideológica del kirchnerismo, como es de los 70, ¿no? Digamos que es un periodo reciente de la historia donde se apuntala mucho, ¿no? Sí, yo diría, con Néstor Kirchner es así. Digo, Néstor Kirchner ya empieza a revisar la historia de los 70 para dar una visión o una interpretación sobre la década del 70 que buscaba diferenciarse de, por ejemplo, Alfonsín. ¿Cuál fue la novedad de Néstor Kirchner en ese sentido? Fue una repolitización de la juventud 70, una romantización de los jóvenes que participaron de las organizaciones armadas. Entonces, ya con Néstor Kirchner vos tenías esa repolitización de los 70 y, es decir, de verlos como combatientes heroicos, aquellos que formaron partes de organizaciones armadas. Cristina Kirchner marca una continuidad en ese sentido con Néstor Kirchner, pero le agrega algo, creo yo. Y es que para ella la idea de revolución no solo se remite a esos jóvenes de los 70, sino lo que ella busca hacer es una asociación entre la revolución de mayo de 1810, los jóvenes revolucionarios de la década del 70 del siglo XX y el kirchnerismo. Entonces, Cristina dice que hay diferentes momentos revolucionarios en su discurso que fueron interrumpidos por los enemigos, que fueron interrumpidos en distintos momentos que impidieron al pueblo avanzar y que el kirchnerismo viene a terminar con esas promesas inconclusas, tanto de los revolucionarios de mayo de 1810 como de los jóvenes. Entonces, los 70 tienen un lugar central en ese sentido, en el lugar que empieza a tener la idea de revolución dentro del kirchnerismo. Sí, me parece que hay otra cosa también bastante evidente que es esta construcción de una historia de buenos y malos, ¿no? Con una simplificación a veces demasiado notoria, ¿no? Totalmente, eso es súper importante. Es decir, y esto está relacionado con el carácter populista del gobierno. Es decir, así como los populismos buscan generar dos bloques, dos bloques que se piensan como irreconciliables, como excluyentes en el presente, ¿no? Nosotros el pueblo y ellos los enemigos del pueblo. Y en ese ellos pueden estar los partidos de la oposición, pueden estar los medios de comunicación, pueden estar los jueces de la corte, depende, ¿no? Cómo rellenen ese ellos. Ahora, en esta oposición entre un nosotros y un ellos, lo que buscan hacer con la historia es justamente decir, bueno, este nosotros y ellos existió durante toda la historia. Entonces, construye una historia, una visión del pasado muy simple, de buenos y malos, que si vos me preguntás a mí como historiadora, bueno, no, eso está mal en el sentido de que la historia está llena de complejidades, ¿no? Es mucho más profunda que una historia de buenos y malos o de blancos y negros, ¿no? Algunos son... Ahora, esa idea de que hay buenos y malos en la historia... Sí. Sí. No, te decía, algunos son bastante notoriamente malos, digamos, en general, les cabe bien ese lugar, pero, digamos, a veces los buenos no son tan buenos y los que se presumen malos también tienen sus matices, digo, ¿no? No, claro. Y, por ejemplo, en esta historia de buenos y malos, por ejemplo, coloca en el panteón a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Juan Manuel de Rosas es un personaje así gris. Digo, para algunos Juan Manuel de Rosas es un héroe, para otros Juan Manuel de Rosas es un tirano. Lo que hace el kirchnerismo en esta oposición entre buenos y malos es decir, bueno, Juan Manuel de Rosas tiene que ser recordado como un héroe popular. Claro. Y arma un monumento ahí envuelta de obligado para conmemorar a Juan Manuel de Rosas. Coloca un feriado, el del 20 de noviembre, para conmemorar a Juan Manuel de Rosas. Eso es algo que ningún otro gobierno había hecho. Y esto lo hace con esta idea de buenos y malos, diciendo, hay una verdadera historia que nunca se contó y que yo, desde el Estado, vengo a contar. Es una visión muy revisionista de la historia, ¿no? Y en esta idea de que existe una verdadera historia, bueno, lo que hace, por ejemplo, es encumbrar a Rosas como dentro del panteón de héroes. Apoyado también en algunos historiadores, digo, ¿no? Bastante afines al... En algunos historiadores de línea revisionista, ¿no? No necesariamente académicos. Y cuando digo de línea revisionista, pueden ser historiadores que uno encuentra en la década de 1930, de 1960, o en la actualidad, como Felipe Piña, Pachodonel, ¿no? Exactamente. Y también como la reivindicación de nuevos héroes, digo, ¿no? Juana Zurduy, por ejemplo, una figura que toma una relevancia enorme, digamos, que no la tenía en la historia. Totalmente. En esta idea de que existe una especie de historia falsificada y nueva historia, lo que Cristina Kirchner viene a decir es que en esta verdadera historia que no se contó, hay héroes que fueron invisibilizados, bien, y entonces entre esos héroes no solo está Juan Manuel Rosas, están, por ejemplo, figuras como la de Juana Zurduy, ¿no? Que también va de la mano con un clima de época y que también se relaciona con cómo la historiografía viene estudiando a las mujeres, ¿no? Y el rol de las mujeres en distintos momentos de la historia. Camila, ¿qué pasó con el libro después que lo publicaste? ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Sabés si lo leyó Cristina? ¿Tuviste alguna información? Bueno, si lo hizo llegar a Cristina, se lo mandé dedicado a la casa, todo, no sé si le gustó o no o si lo leyó o no, capaz tuvo cosas más importantes que hacer, me imagino, pero no, el libro sí funcionó, se difundió mucho, mucha gente me escribió que lo leyó, así que eso me pone muy contenta, yo me preocupé mucho cuando escribía el libro en hacer un libro que no fuera para académicos, sino en hacer un libro que pueda ser entendido y leído por cualquier persona que no necesariamente sepa de historia, sino que tengas curiosidades, si te gusta la política y la historia, seguramente te va, te va, yo lo que busqué fue que el tono fuera más ensayístico, no un tono de historiadora como el que pude haber hecho en mi tesis de doctorado, sino un tono que pueda ser entendido por un público mucho más amplio que el de especialistas, así que por suerte mucha gente que no es especialista lo ha leído y me ha dicho que le gustó, así que bueno, eso me pone muy contenta. Es decir, que no es tu tesis volcada en un libro, sino que la reescribiste, digamos, la redaptaste para este... Exacto, es una... Volví a escribir todo de nuevo, digamos, y me llevó como dos años más después de que terminé mi tesis reescribir al libro para poder hacerlo en un tono más amable para un público amplio. Y en ese proceso con la tesis te sorprendiste de algunas cuestiones que vos ya tenías en mente, digamos, o algunas miradas previas, digamos, sobre esta utilización de Cristina y la historia, digamos, que aparecieron otros elementos. Yo cuando... Yo diría que lo que me sorprendió en principio es que estas visiones de la historia de Cristina se mantuvieron casi iguales a lo largo del tiempo, diría, hasta el día de hoy, ¿no? Esta visión de buenos y malos donde los momentos buenos de la historia para ellas son la Revolución de Mayo, el rocismo, el peronismo y los años 70 y donde los momentos malos de la historia son las presidencias liberales de la segunda mitad del siglo XIX, el momento del centenario, los momentos de los golpes militares y la década del 90. Esa estructura, esa matriz de pensamiento que Cristina tiene es algo que vuelve todo el tiempo con matices pero va volviendo, pero hay una excepción en el peronismo. Su visión del peronismo va cambiando según cómo va cambiando su relación con el peronismo, según cómo va cambiando su relación con el PJ, según cómo va cambiando su relación con los sindicatos. Entonces, hay momentos en los que ella revisa el peronismo y busca marcar las continuidades entre el kirchnerismo y el peronismo, por ejemplo, pero momentos donde busca mostrar al kirchnerismo como algo diferente, como una suerte de refundación frente al peronismo, que generalmente son los momentos en los que está más alejada del PJ, de la estructura del PJ o de los sindicatos. Por ejemplo, entre el 2011 y el 2015, bueno, Cristina estuvo en un profundo conflicto dentro del peronismo, la escisión de masa en el 2013 está relacionada con eso y en un profundo conflicto con los sindicatos peronistas, con muchos sindicatos peronistas, Moyano principalmente. Entonces, eso muestra, en esos momentos ella empezó a ver y a presentar al kirchnerismo no solo como peronismo, sino como una especie de superación del peronismo. Claro, bueno, el resto que vayan el viernes y lo escuchen y no te queremos hacer hablar de todos los temas. Son bienvenidos, los espero. ¿Estuviste en Venado Tuerto alguna vez? ¿Tenés alguna referencia? No tuve en Venado Tuerto pero tengo amigos y conocidos ahí, así que, así que, bueno, lo conozco, mi marido ha viajado a Venado Tuerto, así que de nombre conozco, o sea, de lo que me han contado conozco bastante. Bueno, vos sos Rosarina, no sos tan lejana. No soy Rosarina, sí, estoy cerca. Bueno, vivo en Buenos Aires pero cuando voy a, me voy a ir a Rosario y de ahí me voy a ir a Venado, así que. Está muy bien. Bueno, Camila, así que la invitación para todo el mundo este viernes a las 19 para escuchar muy interesante este trabajo que estás presentando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Camila Perochena, la historiadora, un libro que realmente promete, bueno, digamos, ya lo cuenta ya de por sí ya la temática es interesante y para polemizar también, ¿por qué no? ¿no? Para discutir. Gracias.